El baile lo que era todo ese sector de acá enfrente, todo ese era un restaurante, pero como el estero poco a poco ha ido ganando terreno, comenzó botando lo que fue el muelle, ahora ya se llevó lo que son la mayoría de cabañas que tenían para alquilar. Lo que es el restaurante va, y de aquí para allá comienza lo que es todo el caserillo de la isla de Tanzajera. Acá vamos a encontrar bastante lancha porque acá es el único medio de transporte que hay para poder llegar, lo que acá es solo en lancha, este es el único medio de transporte. Igual, lo que es la fuente de trabajo más grande que hay acá es la pesca, algunos que se dedican a lo que es la parte de la agricultura y otros que nos dedicamos a lo que es la parte del turismo, se puede decir. Lo que es acá en esta isla aproximadamente habitamos lo que son como algunas 500 familias, lo que es en todo el caserillo de la isla. ¿Eso es bastante? Sí, sí, lo que es acá como les digo, 500 familias sí es bastante. ¿Lo que es el transporte que hay aquí? Sí, acá este es el único medio de transporte, lo que es la lancha, porque acá, digamos, a este lado nos rodea lo que es el estero, allá donde nos hemos embarcado nos divide lo que es la bocana, al otro lado está lo que es el mar, la playa. Entonces, donde finaliza lo que es la isla de Tanzajera, que es la desembocadura del río Lempa, igual lo que es allí nos divide lo que es la bocana del río Lempa, a modo que el único acceso es solo en lancha para poder llegar lo que es la isla de Tanzajera. ¿Y ahora sí llegan a la isla? Aquí de la bocana del río Lempa, ¿verdad? Estamos hablando como a unos 12 a 13 kilómetros de distancia desde aquí, para poder llegar hacia allá, a Cabal, hasta allá es donde finaliza lo que es la isla de Tanzajera. ¿Donde yo vivía antes vivía la orilla de Lempa? Ah, de verdad. ¿Allá en el... ¿Dónde lo llamo? ¿Dónde lo llamo? ¿Dónde lo llamo? ¿Y sus cajín y le las pasan a ver ellos? ¿No me dieron miedo? ¿Dónde lo llamo aquí? ¿No es que está... ahorita, como que está... ¿Va? ¡Va leyéndome, mira esto! ¡Va ley, va! ¿Dónde va a ir a la mente? ¿Va a salir de vos? en un volado de estos pero no que antes se pasaba la rosada pero era con cosas pero había una con barriles pero una vez me hubiera que le metían un buit y ya estaba romando una vez se le apagó se quedaba con nada en la nación porque la mamá quedaba ya me llevaba para abajo no, ya no, porque hay que ir yo fui como 3 veces tengo que estar con la gente ya se encarga lo que el carro se tocaba ahí si, es mucho, tiene un volado pero no, 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 no. ? Esta es la parte de abajo. No, vive en la caja La mente de la caja también Solo la caja Trabaje, trabaje, trabaje ¿Pero? ¿Dónde está el pescado? 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 Comienza lo que es toda la parte de los manglares Que es de acá de donde sacan lo que son las conchas Y sacan lo que son los punches De toda la parte de los manglares Ahí es donde se introducen las personas En toda la parte de los manglares Andar buscando lo que son las conchas Igual andar buscando lo que son los punches Pero toda persona que se dedica a sacar lo que son conchas o punches Siempre tiene que esperar Que la marea esté bajando Para poderse meter a buscar lo que son las conchas ¿Pero cómo van a poner las aibas? ¿A las aibas sí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿ 있어? ¿O qué? ¿Cuáles lo llevan a meter bien los botones? Ok ¿No? Cómpate Los paves ¿Los pulgadas? ¡Suscríbete!